Hola, soy Mauricio Fiol, este año llegué a Toronto a cumplir con el sueño más grande de todos, ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, el 14 de julio gané la medalla de plata en 200 mariposas, hasta que llegó el día 16, el día más grande de todos, porque estaba seguro que ganaría para Perú la medalla de oro en los 100 metros mariposas, la hora de la competencia eran las 6 de la tarde, pero a las 3 sucedió algo que me tiene en shock hasta ahora, de un momento a otro, el mejor día de mi carrera se convirtió en el peor día de mi vida, la jefa de misión me dijo que había dado positivo en el latido pit, con una sustancia prohibida que jamás había probado en mi vida, mis piernas temblaban, casi ni podía respirar, y mis almas contenidas me comenzaron a ahogar, no podía ser verdad, yo que siempre me he cuidado y preocupado por ser un deportista limpio, embarrado por un esteroide que nunca consumí, y tragándome todo ese dolor que me mareaba. Hoy es un día muy difícil para mí, hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba de antidopaje, salí yo mismo a dar la noticia y pedir perdón a mi país por algo que todavía no entendía, no entiendo qué es lo que ha pasado, pensaba en mi madre, en mi familia, en mi equipo y mis amigos reunidos para ver esa competencia, en mi país cruzando los dedos por verme cantando el himno en el podio, estaba en shock, y aún sigo en shock, siento mucha tristeza y desilusión, estoy desconcertado, después de ese momento decidí guardarme con todo mi dolor, pero no me detuve, he seguido entrenando, confiando que alguno de estos días va a acabar esta pesadilla, por eso estoy frente a ustedes, aquí y ahora, porque ha llegado la hora de defenderme, porque no voy a parar hasta demostrar mi verdad, y si alguien duda, no le pido que me crea, solo le pido que me deje ejercer mi derecho a la defensa, ahora sí voy a hablar, ahora sí voy a empezar la más importante de todas mis competencias, la gran competencia de mi defensa, no se olviden de mí, permítanme contarles toda mi verdad, no voy a parar hasta demostrar que soy un deportista correcto, mi defensa recién por eso, no lo empiezo.